Ariz Navarra y Marianistas están ganando 3-1 Ariz Navarra, 3-0 Ahora ha pitado una falta Una falta a favor de Marianistas, sí, en el área de Ariz Navarra Y yo, bueno, estoy haciendo fotos y vídeos también, la ha pillado el portero Estoy con la cámara de vídeo, ahí está Y la cámara de fotos, aquí Esta es la cámara de fotos Hoy tengo Sony las dos Luego, si queréis venir, hay un partido de Juvenito Honor Si queréis verlo, ya haré fotos y vídeos Hola, qué bueno, y a mí periódame Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí se está allá ¡Ánimo, mixta, ánimo! ¡Qué cabrón es! ¡Qué cabrón es! Bueno, ya se acaba esto, ya no queda nada, venga, hasta luego, adiós.